hace mucho como cuando tenía tres años por primera vez lo jugué cuando tenía como tres años y lo redescargué no sé cómo se juega aunque sí me acuerdo de algunas cosas como algunos me querí aquí vengo yo, aquí soy yo es un pajarito pero que no tiene alas básicamente, ¿por qué no vuelo? ¿cómo se fue esto? tengo que mantener a presionar, ok, con razón que no me he muerto estoy viendo mucho peligro, ay, ¿por qué tan agresivo? está bien este juego no me acuerdo de esto, yo no lo recuerdo así, yo no lo recuerdo así yo no lo recuerdo así ahí se cae, ay casi jaja, todo un crook, me lo pasé a la primera toma jaja, me lo pasé, todo un crook soy buenísimo ¿qué es esto? ah, son los niveles, tanto niveles hay eh está complejo, está complejo, está complejo, está complejo, está complejo ok, ya no ¿qué es eso? eso oh, me hace más grande oh, amigo kufu panda esas cosas me hacen más chiquito ay, me muero no puedo hacerme tan grande no, tan grande, no soy muy grande estar crecer mi objetivo no ser tan grande no, soy demasiado grande es que soy demasiado grande, ¿cómo he visto eso? ok, ok, lo logré, lo logré no importa, ya no importa no soy demasiado chiquito ah, soy enanísimo no, casi no me veo en la pantalla vamos, aquí voy a crecer el troco ok, ya, y es normal, el tamaño normal, creo creo, no sé no, creces tanto porque se te complica ay, creci, demasiado peso mucho pero, pero está difícil no, no me veo, no me veo en el mapa no me veo en el mapa quítate esta cosa ay, no, me morí ok, esto está complejo no, 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 no arriba arriba, no, no, arriba arriba, arriba, arriba arriba ay, lo logré ahí está complejo al lugar ay, lo logré ay ay ah, no table paraтор no debería eso me hace oh son dos ahora son dos amigo yo no estoy suelo no me murió el otro me murió el otro no venga ok tengo otro creo que era a propósito ok tengo dos más no tengo cinco corre 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 no 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 me taparon no eso es trampa eso es trampa eso es trampa corre 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 uno se murió ni modo ay se me va a morir ah pensé que era un filoso se me va a morir no 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 me hago ничего no 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 he se他 morir este que me va a morir este que me va a morir este y nos vamos todos imagínense en el siguiente nivel con eso a por ciento aquí está sabote la mano aquí se puede ver sabotear anuncios gracias por cierto aquí está el sabor y la lo que está moviendo digo el sabor de la mano de franquín no ha traído el modo al canal todavía porque no sé cómo es porque voy tan rápido creo que esa cosa era azúcar condensado y esa cosa más voy a ver como rayo mcqueen mcqueen como escuchado 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 confirmado ya no soy el rumbo que todo el cuchador ya no soy cuchador porque no ahora no no ocupó confirmado la máquina Confirmado, no voy muy lento, voy muy lento, si voy más lento, no me aturé, 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 me aturé justo ahí, y era el nivel, era el final del nivel, ok, hay un sequen al lado del final del nivel, Premium Badland, vamos a poner el rub acá abajo que es un lugar menos útil salvo este, pero, ay por qué tan lento, confirmado soy lento, no, oye, por favor deme algo de velocidad, no se puede ser tan lento en la vida, gracias, no, ni modos, que sobrevivió uno, acabo de... no, por lo menos hay una cosa ya baja, más cómodo, miren somos muchísimos guau, no, no cojan esas cosas, Ay, cogieron esa cosa, se me atoró uno, mira, se ve arriba de castigo, de castigo, en el rincón de castigo, wow, confirmado, rayos McQueen, rayos McQueen, si me pongo ahí, me muero, creo, esos son cactus, que ratas, los cactus te pegan, y se te pegan, los cactus se pegan a todo, que rata, Mira, estos dos se me pegaron, estos dos se me pegaron, Rub, quítate el medio, por tu culpa, Rub, no, que no se vea, no, 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 Listo, toma, profesional, por si no me estaban oyendo bien, Me avisan si se oye bien Trolleados Me avisan si se oye bien Trolleados, no me pueden avisar si se oye bien Acaban de ser trolleados No, se me saque bien del auricular Me acerque el micrófono Ahora se me debería oír mejor Vamos Vamos a hacer una banda Hormiga Racing El juego Confirmado Hormiga Racing Oye, no, oye Se me van a morir todos Se me van a morir todos No me quedo uno No me quedo uno No me quedo uno No, masacracción Le hicieron la masacracción Enfrente del RU Terremoto Un trasterisco Terremoto Oye, que es eso Esos son los de mis personas Oye Nuestras personas son bastante El Recorcho El Casi me revienta el auricular No Confirmado El Soy muy grande Cómo me cojo Cómo me cojo No, no, no Ay, ay, ay Ay ¿Por qué tan lento? No Ah Me mató Me mató Me mató Oye tantos anuncios No, por favor Me mató Me mató como quiera No cojas esa cosa de lentitud Mira No, 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 no No lo toques Ok Si tocas eso Te mueres Confirmado por Su servidor Vamos Más rápido Ay El rayo McQueen Confirmado Soy malísimo Ay Justo Me exponió alante Oh Amigo Qué buena suerte Oye Hay una bomba No Este juego tiene O son bugs O son Digo, que está Vamos a ver Me cortó la grabación Y no pasó nada más Que crecí tanto que me atoré No hay que ir por arriba Solamente Ok, bueno Pues arriba ya Nos vemos Tensí que se iban a morir Se movieron No Ay Qué gracioso Como No soy copata No soy psicópata Pero Es gracioso Como se mueren Suena mal No sé por qué Suena tan mal Pero es gracioso Cuando se mueren Nuevamente Continuamos Porque se me cortó La grabación Se me quedé Sin batería Estoy probando Cagado de mi mamá Y ya se me murió Uno ¿El qué? Mmm ¿Qué? Me toquen eso Y se pueden evitarlo ¡Uy! ¿Qué gracioso Como se mueren No soy copata Le cayó Como una papa Tiene forma de papa No No puedo mostrar Nada No pasó nada No puedo No pasó nada Oye Se me van a morir Oye Casi se me muere Como una papa De nuevo No soy suficiente Oye Tan pequeño Que era No es suficiente ¿Qué? Soy más Soy más pequeño No No me veo Ruth Quítate Quítate de nuevo Gracias No 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 Ah Sí Se tapó Mi panita Se quedó Lleva Vámonos Pachá Amigo Fue bastante Difícil Y eso Que lo jugué Cuando tenía Tres años Coge Ay No 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 Día internacional De morirse Con piedras Día internacional De morirse Con piedras Guay Casi Y me aplasta Oye Estas bolitas Son indestructibles Pero Mira Cómo no se rompe No se rompe Denuncios Denuncios Que no tienen Nada que ver En fin Anuncio De 2020 Oye No se murió El de abajo No se murió Se queda atrapado Returbio Turbina Turbinas Oye Es imposible ¿Cómo? ¿Cómo quieres Que haga eso? Yo soy más pequeño Que Una tarántula Soy más pequeño Que una tarántula ¿Qué tú quieres De mí ya? Es imposible No se puede Vamos Vamos Lo logré Pensé que se iba a morir Pensé que se iba a morir Bueno no va a haber problemas Con baterías Pero Vamos a esperar un momento Vemos No pasó nada Solamente me apareció un anuncio Que no cargaba Así que desactive No hay inconvenientes No hay inconvenientes Esta vez ¿Qué es eso? ¡Ay! Matatronix 3000 Unos cuatrillitos ¿Por qué? No, 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 no No Se le sobrevivió una Se le sobrevivió la hermana mayor Jajaja Acerca a trillus Es su tío No, no, no ¿Cómo pasó eso? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Qué somos? Se le sobrevivió ¡No! ¡Qué tramposos! ¡Qué tramposos! ¡Qué tramposos! Demasiados anuncios Después no te me quejes Youtube No, 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 no Ay, ¿cómo? Ay, no coní varios Ay, soy más pequeño Con un amigo Ay, yo no sé Es difícil Baloncesto Me gradué en la Era por arriba Era por arriba Era por arriba Se murieron tres Creo que cuatro No, tres Casi se muere ese ¿Vamos? No ¿Vamos? ¡Qué tramposos! ¡Qué tramposos! Bueno Cuando acabemos este nivel ¿Qué nivel es este? Perpline No sé qué es eso Peeperline Ay Necesitaban cogerme ahí Si no, no quepo Capo No, no capo Después de este nivel Terminamos el primer episodio De Este juego Muy bueno No sé cómo se llama Tampoco sé cómo se llama Por poco Creo que los mapas son muy grandes Las probabilidades son muy pequeñas No ¿El qué? ¿Qué? Palito, ve tú primero Daña el mecanismo, palito No, palito Palito, daña el nivel Daña el nivel con el palito Dios Oh Bueno, vamos a dejar el video por aquí Si les gusta, compártelo Y pues nada, adiós